¿Qué es la mejor asesor automotriz? No es fácil, pero logré, logré ser el mejor asesor reno del país hasta la fecha. Y soy parte de este biodiverso país, el más diverso del planeta, porque también hay que incluir al ser humano diverso, al ser humano que tenemos el ADN más biodiverso del planeta. Yo soy ese resultado de la mezcla de ADN de esta raza ecléptica, donde mi abuela era paisa y mi abuelo negro, y a la vez mi abuelo era sambo, porque mezcla de negro e indio. Entonces, aquí estoy. Yo soy la mezcla de todos los mundos y todas las razas de este universo.